¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya saben, en este canal toco temas acerca de lo que son los equipos de cocina, mantenimiento preventivo, correctivo, así como situaciones que se dan dentro del área de trabajo. El día de hoy estamos aquí en una cocina de uno de los restaurantes en los que trabajo y nos tocó el mantenimiento preventivo de la mesa fría, o sea, el baño María. Como somos un restaurante de cocina mexicana, muchos de nuestros productos que manejamos se trabajan previamente calentados, entonces el baño María es uno de los equipos que más utilizamos. Tuvimos algunos detalles con él y en este momento lo están arreglando. Es la primera vez que yo veo cómo están manejando la forma en la que cambian las resistencias del baño María y quiero compartir esto con ustedes, así es que le voy a dejar aquí al técnico que explique mejor qué es lo que está haciendo. Si podemos ver ese hueco es donde debe ir el baño María. Ahorita lo tenemos desmontado en la parte de allá abajo y les voy a mostrar cómo son las resistencias. A diferencia de lo que yo había manejado en México, estas resistencias son notablemente diferentes a las de allá. Les voy a cambiar la pantalla. Estas son las resistencias que está llevando este baño María y son las que van pegadas en la parte de abajo. Y como podemos ver aquí se le ven los canales que van en zig zag, que son los que calientan. Así es que, bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, aquí... Estoy cambiando las resistencias un poquito. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo? ¿Te ayudo acá? Básicamente estamos haciendo una restauración de baño María. Estaban rotas las resistencias. Bueno, rotas y descolgadas porque del calor pierde el adhesivo que llevan, entonces se quedan colgadas y no transmiten calor a la cuba. Y nada, simplemente quitar las viejas, limpiarlo todo bien para que agarren las nuevas. Como veis, así todo limpito y ya está. Y volver a poner las suyas. Resistencia de 2000 vatios y luego encima le ponemos la lana de roca, que es un aislante para que el personal cuando se acerque al este no se queme. Así que nada, ya vamos a terminar de pegarlas y a empezar a organizar el cableado y poco más. Aquí lo primero que hiciste fue desarmar obviamente todo lo que es el baño María. Después quitaste ese protector, ¿no? El aislante. Sí, todo lo viejo porque como esto, como veis, esto se quita una, tiene aquí una pegatina blanca, un adhesivo. Entonces luego con el calor, todo esto cuando lo quitas se queda pegado. Ah, eso es lo que va perdiendo. Entonces lo que hay que hacer es limpiarlo bien, 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 porque si lo pegas encima una de otra no coge bien contacto, entonces hay que limpiarlo bien. Hay que dejarlo así. Y cada cuánto más o menos es el tiempo que se tienen que cambiar las resistencias. Depende también del uso que se ve, porque esto al final son máquinas que están diseñadas para estar arrancadas la mayor parte del día. Entonces se deterioran bastante rápido. Sí, están por lo regular trabajando 16, 15. Se deterioran bastante rápido y a temperaturas altas, claro. Esto vamos a pegarlo para aquí. Nada, esto vamos a pegarlo primero aquí. Y bien pegaditas. Esto la verdad que da bastante, bastante calor, son bastante buenas. Y ya después el cableado solamente es ir conectando... Ir conectando las salidas de los termostatos. Aquí tenemos una, por ejemplo, hay que conectarla aquí. Vale, ahora por aquí tenemos otra salida. Vale, que iría con esta. Y luego por aquí tenemos la última salida. Donde vamos a pegar la última, ahora mismo. Hecho. Entonces la vamos a pegar ahora. Y vamos a estar un ratito todavía, que tenga buen contacto. Aquí lo que podemos ver en cámara rápida es como el técnico está pegando las resistencias en la parte de abajo de lo que es el baño María. Ya una vez que las pega, empieza a aislar las conexiones. Para ya de una vez meterle el aislante térmico, que es lo que va a evitar que nos calentemos demasiado. Se caliente mucho la parte de abajo. Ya una vez teniendo esa parte, lo único que queda es empezar a ensamblar. Tenemos que sellar y poner todos los tornillos que había. Y después poner la protección para lo que es la entrada y la salida del agua. No todos los baños María tienen entrada de agua. Muchos de los que hay se tienen que llenar a mano. Pero sí tienen una salida que es la que nos permite vaciarlos. Ya una vez que empezamos a conectar esa parte, bueno, ya lo demás es más fácil. Solamente empezamos a atornillar y ya una vez teniendo la válvula de salida del agua, podemos empezar a montarlo una vez más donde estaba. Ahora solo viene la parte de conectar lo que son las resistencias al mando o al termostato. Esta parte ya es la final en donde aquí lo único que tenemos que verificar es que la corriente esté de acuerdo a los enchufes, pueda encender y ya con eso empieza a trabajar nuestro baño María. Como podemos ver, aquí ya tenemos trabajando nuestra estación. El agua está caliente, está hirviendo, listos para sacar el servicio. Y como parte final ya de aquí del servicio, ya está llenándose el baño María. Ahorita lo único que vamos a rectificar es que en una media hora, en unos 20 minutos, empiece a subir la temperatura y empiece a alcanzar obviamente lo que nosotros requerimos para que las preparaciones estén calientes. Les muestro un poco. Ahí ya es donde empieza lo que tiene, lo que nosotros queremos. Está seteado a 88 grados. Sí. Y con este botón empezamos a llenar de agua. Se llena y ahora sí, a calentar. Bueno, pues espero haya sido de su agrado este video. Espero les ayude y les haya dado una idea de más o menos cómo son los baños María por dentro. Obviamente no todos son iguales. Este tiene resistencias que yo no las había visto. Son muy diferentes, son un poco más modernas. Pero bueno, básicamente el trabajo es el mismo. Como siempre les digo, síganme para más videos si quieren saber un poquito más de lo que son equipos y situaciones que nos pasan en la cocina.